Bueno, en realidad, primero sorprendido por la cantidad de gente, la verdad el auditorio estaba colmadísimo, gente parada. Esto demuestra que la gente tiene interés, especialmente los papás, los abuelos, sobre la educación de sus hijos y especialmente la educación sexual, algo tan privado, tan íntimo. Y bueno, estas charlas las estamos dando en todo el país, es para llevar la visión científica, nosotros aparte de trabajar en el área jurídica, con REDECO, que es una red de educadores cristianos de Córdoba. También tenemos nuestras actividades de carácter de consejeros para papás, para mamás. Entonces vemos la necesidad que tienen los papás de estar informados. ¿Qué es la ley de educación sexual integral? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo son los manuales? Porque ahí está el problema, no es tanto la ley en sí, sino los manuales que se han editado para enseñar este tipo de educación. Que a veces atentan contra la privacidad, está muy bueno, estamos de acuerdo, por eso decimos educación sexual sí, ideología de género no. ¿Qué sería la educación sexual? Enseñarle que los chicos, cada uno tiene su sexualidad, tiene el varón, su forma de actuar, de ser, su genética, la mujer la suya, el respeto de uno hacia el otro sexo, pero también el hecho de que se resguarden, es decir, que nadie los puede tocar, que nadie puede estar abusando de ellos, eso también va a permitir bajar la altísima tasa de abuso infantil que tenemos en la República Argentina, un niño de cada 10 en la República es abusado, eso es tremendo, ¿no? Entonces enseñaría eso, pero no queremos que le enseñen que hay 112 géneros, que una persona se puede sentir de determinadas maneras, que la naturaleza sea equivocada, que una persona... Porque eso sería una orientación sexual, hay que explicarlo así. Sí, bueno, yo soy una persona que profesa la fe evangélica, pero formado en una universidad pública, donde he ido a colegios públicos, colegios confesionales y no confesionales, y mis hijos igual. Entonces yo creo que la educación que se nos tiene que dar es la que dice la Constitución Nacional, la que dicen los tratados internacionales a los que la Constitución dice, en donde habla del derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. Entonces que se respete esta convicción de cada papá, y aún de los docentes, que también están allí alarmados, porque si tienen que enseñar esto y esto no es científico, como esto de la percepción, cuando nunca se había estudiado, esto es algo nuevo. Bueno, y hemos hablado también de que hay intereses supranacionales que están incidiendo en esto para que sea enseñado. O sea, en definitiva, ideología de género anula los sexos. No hay sexualidad, no hay sexos. Cada uno es lo que en el futuro decida ser. Ya no nace un niño, niño, varoncito o una niña, mujercita, según esta ideología. Y esto la verdad que no le encontramos ningún fundamento. Sí que después puede haber una orientación sexual, que eso cada uno la puede elegir, y por eso estamos en un Estado democrático, y contra eso no hay una oposición. Sí contra una enseñanza que pudiera decir que esto es lo normal, y lo anormal es que una persona sea varón por nacer con un sexo masculino o mujer por nacer con un sexo femenino. Bueno, de hecho, el Ministro de Educación acaba de decir en su Facebook personal de que no se va a modificar, que él está en contra de la modificación y que respeta a los padres como agente natural y primario. Lo dice en el texto del Facebook hace siete horas, en el Facebook del Ministro de Educación, la gente lo puede ver, y ese dictamen que hay en comisión en la Cámara de Diputados, bueno, creo que va a tener allí largo tiempo para salir, porque si no seguiremos saliendo a la calle y seguiremos manifestándonos como el próximo domingo. De hecho, si algunos de nuestros hijos nos preguntan por qué hay algún compañero, algún papá de un compañero que tiene otra inclinación, le vamos a decir que lo tiene que respetar. Lo que no queremos es que se le aplique la ideología de decir que sea un dogmatismo esto, ¿verdad? que esto es la verdad y lo que nos han enseñado hasta ahora es mentira. Entonces, que se dé solamente los argumentos científicos, biológicos, de lo que es la sexualidad y después, en cuanto a las orientaciones y las prácticas, que eso se maneje en la casa.